¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy comenzamos una nueva serie en el canal, estoy muy muy contento ya que va a ser una serie en la cual probemos productos para jugar contra el Psycho. Desde ordenadores, monitores, teclados, ratones, auriculares, todo entra en esta serie. Y hoy es el primer capítulo y es un capitulazo porque MSI me ha mandado un ordenador de última generación y un monitor que vais a flipar porque tiene una novedad que quiero probarla ahora mismo. Así que chicos y chicas espero que disfrutéis del vídeo y una cosa muy importante, hay sorteo. ¡Let's go! Y vamos a comenzar hablando del ordenador ya que después vamos a jugar con el ACS Go probando ese monitor que os va a sorprender muchísimo. A mi desde luego ya lo ha hecho. Este ordenador es un AEGIS 3, os pondré el modelo en pantalla. ¿Qué tiene este ordenador? Pues tiene un Intel i7-8700, tiene una GTX 1060, también tiene por supuesto 16 GB de RAM DDR4, tiene refrigeración líquida, de hecho está personalizada exclusivamente para este ordenador y hablando de capacidad, tiene un Tera y también tiene una SSD de 128 GB. La verdad el ordenador no está nada mal, para jugar con Telestripe os va a ir increíble porque procesador es uno de los mejores para jugar a videojuegos y el CESA Go sabéis que solo pide procesador, disculpad. En cuanto al diseño, a mi me gusta muchísimo en cuanto se enciende, veis por aquí unas lucecitas, a lo mejor os dejo un vídeo a continuación para que lo veáis. Y por detrás, aquí lo tenemos, aquí tiene todas las conectividades, a destacar tiene por supuesto DVI y HDMI para esa gráfica y por aquí tenéis el resto. Y ahora toca hablar del monitor que trae una novedad que vamos a hablar en este vídeo porque me gustaría que me dijerais en los comentarios si os parece una pijada o realmente interesante. Pero bueno, vamos a hablar como digo de todo lo que trae este monitor, se llama MPG27C, como lo dice su nombre, tiene 27 pulgadas, normalmente todo el mundo se mueve entre 24 y 27, así que perfecto. También es un monitor curvo, va a ser la primera vez que juegue con un monitor curvo a contra el CESA Go, sabréis mis impresiones en este vídeo. En cuanto a los Hz, 144 yo creo que es perfecto, una vez avanzas de los 60 a los 144 Hz, notáis una grandísima diferencia y este monitor los tiene así, que como digo una maravilla. Es muy ajustable, como veis, se puede ajustar nuestro campo de visión a la perfección, también tanto hacia arriba como hacia abajo, lo podemos poner como nosotros queramos. El soporte también está muy muy bien. Y ahora vamos a hablar de la novedad que trae este monitor respecto a los demás, ya que nunca lo había visto y son las luces LED que tiene debajo. Os las pondré ahora mismo con el monitor encendido. ¿Para qué sirven estas luces LED? Las podéis configurar para jugar contra el CESA Go de la manera que queráis. Por ejemplo, si queréis que en una luz ponga la munición que vosotros tenéis, en otra la vida, en otra si dais un headshot a un enemigo. Esto, como digo, no lo había visto en mi vida y quiero probarlo, quiero probarlo para saber si visualmente te ayuda o por el contrario es un añadido que pues no viene a cuento o tampoco es totalmente necesario. Así que, como digo, ahora vamos a jugar contra el CESA Go con el ordenador que nos ha enviado MSI y con este monitor. Ahora mismo voy a configurar la pantalla. ¿Cómo se hace? Tenéis que descargar SteelSeries Engine 3 porque este monitor de MSI utiliza tecnología de SteelSeries, ¿vale? Luego vamos a ir a Counter Strike Go. Como vais a ver aquí, podéis personalizar todas las luces según como queráis. En la primera yo he puesto salud, luego dinero, muertes por partida, munición y armadura. Pero aquí hay más opciones. Yo he puesto las que a priori a mí me parecen más interesantes. Si queréis poner otras, eso ya depende de vosotros. Así que lo que vamos a hacer es probar cómo va el ordenador y el monitor en partida. Así que ahora lo vais a ver. Y ahora es el turno de analizar ambos productos. En este caso voy a empezar con el ordenador ya que va a ser bastante más rápido. Y luego nos centraremos en el monitor ya que pienso que nos ha llamado más la atención tanto a vosotros como a mí. Así que vamos a ello. En este caso el ordenador. La verdad es que fuera tan pequeño me daba pie a tener dos miedos. Uno que tuviese problemas de rendimiento, que no funcionase tan bien como uno de sobremesa. Y el otro que hiciese mucho ruido. Pero todo ha ido bien. El juego me ha ido fluido. Más de 200-300 FPS estables. Sin ningún tipo de problema de rendimiento. Tampoco me ha dado tirones. Así que he jugado muy muy cómodo. También he de decir que con ese procesador que tiene que es el 8700 y la 1060 no debe pasar nada. Respecto al ruido no he notado nada. Tampoco la cámara. Como digo pensaba que este tipo de ordenadores iban a hacer más ruido. Pero no sé, hace el mismo ruido que mi sobremesa. Así que genial. Y además que sea tan pequeño sirve para que lo llevemos a casa de nuestros colegas o a eventos sin dejarnos la espalda en ello. Tiene un asa que lo hace muy manejable. Así que no sé, es un ordenador que tiene unas especificaciones de un sobremesa y que va de puta madre siendo tan pequeño. Así que perfecto chicos. Me ha ido muy bien para analizar el monitor. Así que vamos a ello. Vamos ahora a hablar del monitor. Voy a centrarme en dos cosas. Una, las luces. Y otra que sea curvo. ¿Vale? Si me ha gustado o no me ha gustado ambas cosas. Vale, vamos a empezar con las luces. He jugado un total de 30 minutos en deathmatch. ¿Vale? Pero he jugado lo más tryhard posible. Eso sí. No he tocado la mirilla. No he tocado tampoco la sensibilidad. Por si me veis fallar balas. Que es por eso. Aparte de porque soy malo. No, ahora en serio las luces. La primera partida apenas he notado que estaban ahí. Porque no estás acostumbrado a tener luces en tu pantalla. Por lo tanto no las prestas atención. Hasta que descubres su uso oculto. Me explico. Cuando te va bajando la vida la luz se vuelve más tenue. Tú de eso no te percatas. Pero cuando te quedas a muy poquita vida. La luz parpadea. Y eso te llama mucho la atención. ¿En qué situación te puede servir? Muy fácil. Estás en un uno contra uno. Sabes que te han tocado. Pero no sabes hasta qué punto. Si ves que la luz parpadea. Hostias. Estoy muy tocado. Voy a tirar una utilidad. Me voy a replegar. Como que hace más estrategia. Pero si sabes que no estás tan tocado. Tú sigues mirando al pixel. Porque no te percatas de que la luz está parpadeando. Y por lo tanto puedes hacer el challenge sin problema. Y sin tener esa presión de que estás a poco de vida. Otra utilidad que me ha gustado mucho. A la hora de recargar. Cuando tú vas gastando balas. La luz se vuelve más tenue. Vale. En este caso empiezas a recargar. Y la luz cuando el arma está recargada. Brilla. Si tú haces cancel reload. Que es una cosa que los jugadores de Counter Strike. Que hacemos muchísimo. Sabes exactamente cuando el arma está cargada. Lo cual eso a mí me ha venido de putísima madre. Porque hay veces que yo recargo el arma. Pero lo hago mal. Y se me quedan con las balas que tenía antes. Con lo cual estos dos usos a mí me han ayudado muchísimo. En estos 30 minutos. Además también lo de la armadura. Está bastante bien para prestarle atención. Respecto al porcentaje de headshot. Respecto también al dinero. A mí no me ha servido. Evidentemente porque estaba en deathmatch. Pero tampoco le veo un uso para las partidas competitivas. A lo mejor el porcentaje de headshot. Para ver si estás dando más o menos cabeza. Para centrarte más en ello. Pero yo pienso que ese tipo de cosas. Te pueden ayudar más en otros shooters. Así que deciros eso. Que me ha servido. Pero para ciertos puntos. Las luces. Las veo utilidad. Que es para lo que están hechas. Así que en ese punto. Ya he dicho todo lo que tiene que decir. Y ahora toca hablar de que sea curvo. Yo nunca he jugado con 3x en un monitor curvo. De hecho pensaba. Que me iba a estorbar. Más que otra cosa. Pero me ha sorprendido. O sea la capacidad de inmersión que he tenido. Ha sido increíble. De hecho estoy literalmente planteándome. Comprarme un monitor curvo de 24 pulgadas. Porque yo como sabéis estoy acostumbrado a las 24 pulgadas. Y me gustaría que me dijerais en los comentarios. Si queréis que lo haga. Porque la verdad es que como digo. Me he centrado más en la partida. Que con mi monitor de toda la vida. Y no entiendo el motivo. Yo pienso que es el poder que tienen los monitores curvos. Yo pensaba que estos monitores eran más para otro tipo de juegos. En este caso por ejemplo para los videojuegos deportivos. Para los videojuegos de conducción. Pero no sé. Me ha gustado. Me ha gustado la verdad. Para ser la primera vez. Así que chicos y chicas. Aquí acaba este análisis. Vamos con el sorteo. Y antes de acabar con el video. Tengo una sorpresa muy importante que daros. Y es que un monitor exactamente igual que este. Puede ser vuestro. Ahora mismo en pantallas. Estaréis viendo la información. También tenéis el link en la descripción. Para participar en el sorteo de este pedazo de monitor. Muchísimas gracias a MSI por hacer esto posible. Hemos descubierto muchas cosas. Innovaciones de los monitores que están viviendo. A día de hoy. Y sobre todo este que es para CSGO. Cosa que a nosotros nos gusta. Así que chicos y chicas. Muchísimas gracias por apoyar este video. Si queréis que haga más videos de este estilo. Reventad el botón de like. Y nos vemos mañana con más. Un saludo. Y hasta la próxima.